¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 3. Ese desafío nos dice, recoge objetos guardados en la tienda. Esa es una nueva función que llegó en el capítulo 3, así que les voy a enseñar cómo funciona y cómo van a obtener ese desafío. Bueno, para hacer este desafío lo más rápido y sencillo, vamos a ir a los cuarteles de la OI. Hay bastantes por el mapa y en los cuarteles de la OI normalmente vamos a tener estas, las tiendas que están aquí. Nosotros obtenemos la tienda abandonada y vamos a ver que ahora es nuestra tienda. Para poder dejar cosas vamos a tener que administrar el depósito y vamos a tener que guardar cosas. En este caso para guardar cosas vamos a tener que ocupar oro. Nosotros lo guardamos y ahora sí, una vez que guardamos las cosas, vamos a ver que los podemos obtener. En este caso vamos a guardar ahora este. Ahí está, guardar el objeto y ahora lo sacamos. Y con eso ya tenemos nuestro desafío completado. Bastante rápido y bastante sencillo. En este caso la ubicación que yo estoy utilizando es aquí. A la izquierda de la arboleda aceitosa, en este lado, vamos a tener nuestras tiendas. Ahí está, nuestros depósitos. Hay bastantes en todos los campamentos de la OI. Por eso es que les recomiendo estos lugares. Bastante rápido y sencillo cómo hacer este desafío. Ya saben que si este video les gustó, pueden dejar su manita arriba y compartirlo con sus amigos para que sepan hacer estos desafíos también. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.